El Dr. Silverstein Es psicólogo y la idea es que te acompañe en tus tareas Un momento, yo voy a acompañarlo en la patrulla ¿No puede ser peligroso eso? Bueno, en principio no, son tareas de rutina ¡Ey! ¡Quietos! Esta primavera, Shock Films y 20th Century Fox Se enorgullecen en presentar una película escrita y dirigida por Damián Cifrón ¿Qué es esto? Confía Diego Peretti Che, flaco, si te gusta, pedíte otra Estoy escondida yo, ¿no? A mí qué carajo me importa con quién estás Nada, que somos todos amigos Buena onda Luis Luque Hizo mal esto de los fantasmas típicos Me dejó porque el otro la tiene más grande ¡Ey! ¡Ven el pará! ¿Chocaste a alguien? No, yo no es mal, pero no pasó nada Los tiempos cambian ¿A quién esperás? ¿Al Príncipe Azul? Los héroes también De la mano del creador de los simuladores llega ¡Tiempo de valientes! Bueno, yo ya percibo que acá hay química Mi amor Estás en un pico de estrés ¡Sí! ¡Sí!